La energía de un río que impulsa a un país. Esta frase está puesta en una valla de Cor Magdalena en el muelle de la ciudad. Sin embargo, el impulso del río ha traído hasta este punto solo palos y animales muertos que quedan literalmente trancados por esa estructura metálica que fue construida en la terminal fluvial. Malo, malo por la parte de contaminación. El sábado tuvimos una vaca ahí en contaminación. La gente que vende aquí los almuerzos no pudo comer y la gente se quejó, tuvieron que haber comprado tapabocas y todo. Entonces necesitamos pedirle a Cor Magdalena a ver si nos colaboran nuevamente sobre el proyecto que iniciaron como tal, que quedó mal porque todo el mugre que viene de arriba ahí queda y toda la contaminación nos está perjudicando aquí a la parte de los vendedores, de las comidas y todo. Pero esta vaina era para que pusieran una máquina para sacar todo esa padecero para afuera para que pusieran una represa. Todo lo que viene bajando aquí en el río Magdalena se represa esa vaina y era para que lo sacaran para allá. Quienes trabajan en la zona aseguran que los malos olores y la contaminación que genera esta situación los tiene desesperados. Y ahora aquí ya sacaron también una vaca ahí y toda pincha ahí. Esa vaina como mal hecha, lo hubieran hecho más de algo en la que hubiera quedado afuera. Que todo lo que llegue saliera, pero eso está muy mal hecho. Trabajo perdido prácticamente. El comercio en la zona también se ha visto notablemente afectado. Claro, eso sí se ve afectado. Los afectados pidieron la intervención de los entes competentes.